Muy buenas a todos, soy Almea, aquí os traigo una nueva noticia. Bien, se ha revelado ya el trailer europeo de los 7 nuevos Pokémon que se revelaron el otro día en el trailer del canal oficial de Pokémon. Pues bien, en este nuevo trailer no muestran nada nuevo, es decir, poca cosa. Se nos han mostrado en formate europeo adaptado aquí los nombres y las características de los nuevos Pokémon. Pero con un cambio, es decir, que es que Wombling, es decir, Wombling, ese Pokémon escarabajo que se apareció en el E3, pues se han confirmado que tendrá evolución a el Pokémon Tapu Koko. Es decir, que es el Pokémon ese feo verde que evoluciona a su evolución final a Gargabug, es decir, ese Pokémon escarabajo que se vio en el trailer. Por otro lado, se han mostrado también fuera de trailer, pero en la página, se han mostrado las estadísticas y los nombres de dos Pokémon. Es decir, que son el Pokémon perro, este que se vio en el trailer, en un segundo o dos, que se llama Togedemaru, que es de eléctrico a cero. Su categoría es un Pokémon bolita, mide 0,3 metros y pesa 3,3 kilogramos. Su habilidad es punta de acero o para rayos. Y el otro es el Pokémon Koala, es decir, que podemos llamarle así, es decir, que se llama Rockruff, es de tipo roca. Y es una categoría Pokémon perrito, mide 0,5 metros, tiene un peso de 9,2 kilogramos y tiene la habilidad Vista Lince o Espíritu Vital, es decir. Por lo tanto, ya sabemos las estadísticas de dos Pokémon mar, tanto su nombre como sus características. Así que nada más, aquí me despido, un saludo y hasta luego.